¿Qué es el proceso electoral? La próxima semana, le explicaba al señor gobernador, arrancamos todos los puestos que les voy a presentar ahorita en el Chocó, inscripción de cédulas. El constreñimiento arranca ahí. El constreñimiento no solo es el día de la elección, es la inscripción de cédulas. Por eso, señor gobernador, voy a llevar la carta, la misiva que le vamos a dirigir al presidente respetuosamente al Consejo Electoral, para que salga un pronunciamiento no solo del registrador, sino que sea la organización electoral pidiéndole respetuosamente al gobierno y al alto comisionado para la paz, que en este cese bilateral también se comprometan estos grupos al margen de la ley. Si bien es cierto, primero no atacar a la fuerza pública ni a la policía, pero a la población civil y que no se metan con el proceso electoral. Yo siempre lo he dicho y se lo dije a los gobernadores, la mejor forma de recuperar nuevamente el orden público es un mecanismo que no lo podemos perder, son nuestras elecciones. Las elecciones es el mejor pretexto para que llegue el orden público nuevamente a restablecerse. Nuestras elecciones es de todos, de la ciudadanía y de todos los entes, pero el Consejo Electoral, nuestros jueces de la República, la Procuraduría, la Fiscalía, fuerzas militares, de policía, partidos políticos. Por eso hay que cuidar estas fiestas, la fiesta de la democracia. Somos la registraduría del siglo XXI. Somos la registraduría del siglo XXI.